¿Qué es el Plan de Trabajo? Para mujeres, para la industria, para diferentes temas de interés en cada uno de los municipios del distrito de Ponce. Pero también estamos tocando un tema que ha llamado mucho la atención, que es el del maltrato de animales y cómo podemos trabajar con la situación de los animales que están en las calles, que están en realengos, que no tienen alimentos, que no tienen medicamentos. Y estoy proponiendo una serie de facilidades o albergues regionales donde se tengan veterinarios, se tengan medicamentos, se atiendan estos animales, se recojan de las calles y se garantice la vida. No propongo el sacrificio de animales, de ninguno de los animales. Propongo que se atiendan, que se den adopción, que se ayuden estos animalitos, que se alimenten y que llevemos una campaña de orientación a través de todo Puerto Rico, donde se comience con aquellos animales más saludables, que son los que están en las casas, los que usted tiene en su residencia, que tienen sus tres comidas, que tienen medicamentos, que visitan un veterinario, esos son los primeros que hay que atender porque son los más fuertes. Esos son los que se deben esterilizar, se deben castrar y se debe trabajar con ellos en primer lugar. Luego también salimos a la calle a atender, mediante estos refugios que estoy proponiendo, todos estos otros animales que están en nuestras calles, que son maltratados, que no son atendidos, que no tienen alimentación. Hay personas que me hacen la pregunta de por qué no se toca el tema por otras personas. Pues simplemente porque no se le ha dado la importancia que requiere. En Puerto Rico hay más de 350 mil animales realengos. Es una situación que tenemos que atender también por la salud y seguridad de las mismas personas, aparte de los mismos animales que sufren y padecen. Es una situación que debe atenderse no solamente por el gobierno, sino por organizaciones privadas, entidades sin fines de lucro, que todos aunamos esfuerzos para atenderla, para darle la seriedad y la importancia que requiere. En mi plan de trabajo tiene una parte muy importante. Ya de hecho estuve en una reunión con el alcalde de las juntas, Jaime Vallucea, quien me ha propuesto que el primer centro se abra en el municipio de las juntas. Inclusive me identificó un área donde puede estar este centro establecido. Y la idea es que municipios de, digamos, de Jalluvia, de Largue, de Utuado, utilicen municipios de las juntas como un punto de partida donde ese centro regional atienda a todos estos animalitos que tengan, como ya señalé, el medicamento, el veterinario, el cuido y que se proteja la vida sobre todo. Otros políticos, otros compañeros deben hacer lo mismo y deben, en su plataforma de gobierno, tener iniciativas que vayan dirigidas en este sentido. Yo he tenido reuniones con veterinarios, con personas que tienen organizaciones, he estado leyendo información, he estado preparándome, y así también debemos hacerlo todos en nuestros hogares, preparar a nuestros hijos sobre la importancia de tener una mascota, sobre el cuido que se debe dar, sobre la atención que se debe dar y también cómo se debe tratar un animal que esté de realengo, que no tenga la dicha de tener un dueño, pues también que debemos considerarlo, que se debe tratar y buscar las alternativas para ayudarlo también. Dentro de mi grupo de campaña, tengo un grupo que ha confeccionado nuestra agenda legislativa o plataforma de gobierno y estoy abierto a sugerencias de todas las organizaciones que protegen los animales. Estoy abierto a sugerencias de grupos de veterinarios o personas interesadas que no necesariamente son pet lovers, como se habla, sino que uno tenga un interés en una mejor calidad de vida para estos animalitos y que las personas creen conciencia de que aunque no son seres humanos, que no piensan, pero padecen y no tienen voz y alguien tiene que defenderlos y estoy dispuesto a asumir ese rol en defensa de estas criaturitas.